Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de corbetas, que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo cariño Ay cariño, cariño la saluqueña, ay que pena cariño Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quieren Para dar cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quieren Para dar cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que se fue y no vino De su casa la lameo, y así, gritando y gritando, así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera